Para entender lo que sucede con la naturaleza humana, tenemos que darnos cuenta que hay dos sectores protagonistas en el pensamiento y en la inteligencia humana. Una es la conciencia natural, o sea, nuestra intuición fundamental, que simplemente sabe que al niño hay que cuidarlo, que el vulnerable necesita ayuda, que vos tenés derecho a comer, a tener vivienda, a ejercer tu voluntad sobre tu terreno, sobre tus objetos. La defensa de las personas cuando están siendo abusadas, el sentido de repartir. Hay muchas cosas que simplemente surgen y no sabemos cómo tenemos un sentido de ellas. A diferencia de, bueno, ni hablar del hambre, del sexo, de las cosas que tienen que ver, que producen, que luego han producido agricultura, cultura de la sexualidad, etc. Pero que empiezan en este lugar de intuición fundamental, que prácticamente es automático. Es algo que pensamos, o sea, pensamos directamente por algo que tiene que ver con nuestra matriz fundamental natural, creada por la evolución, por la especie animal del ser humano. Simultáneamente con esto, el ser humano, a diferencia del animal, tiene su inteligencia de lógica y razonamiento. Esto es lo que nos hace una especie distinta al reino animal. Tenemos, sí, la esencia, la base en nuestro cuerpo, la matriz fundamental natural, primitiva del pensamiento, de lo que éramos, o sea, por diferenciar, no sé si dice el estímio, o digamos de hombre humano, o ser humano, que viene, o sea, que tiene una inteligencia lógica de razonamiento muy, muy grande. O sea, puede crear ciencias complicadísimas para entender biología, física, pensamientos complejos, resolver una capacidad de observación muy detallada, una inteligencia muy concentrada y muy expansiva. Hay una relación entre estas dos inteligencias. O sea, hay una relación entre la conciencia intuitiva, primitiva del ser humano, y su inteligencia lógica, que termina siendo como nuestro caballo de fuerza. La carroza es el cuerpo, y con la carroza viene su mentalidad base, su mentalidad animal, lo que más nos conforta, lo más genuino o arraigado en el siempre de la evolución, que va llevado, porque lo que quiere también es sobrevivir, como toda la vida, o sea, avanzar, progresar, proliferar, llevado, por lo tanto, hacia esa meta, por su inteligencia lógica, su razonamiento lógico, que también los animales la tienen, solo que la inteligencia lógica del animal está acá cerquita, y la nuestra está planeando cómo llegar a otras estrellas. Esta es la inteligencia que crea nuestras ciencias humanas, todos nuestros inventos, todas nuestras ideas complejas y las formas de nuestros gobiernos, los sistemas gubernamentales. Los sistemas gubernamentales le han siempre fallado al ser humano, o sea, es como que arranca primero la totalidad de una población, y dice, nosotros tenemos tanta inteligencia, nos queremos organizar bien, porque si vos plantás las verduras en este día del año, y el otro lo hace por el otro lado, después cuando tenemos que hacer la cosecha, cada loco con su tema, así no podemos lograr lo que sabemos es capaz de hacer nuestra inteligencia, que es la administración inteligente. Entonces empezamos a ordenarnos y administrarnos para el bien común, con la idea, la inventiva de nuestra inteligencia lógica, y así comenzamos a generar sistemas administrativos. El gobierno, prácticamente parte de esto, mi perro, me está hinchando las pelotas. Bueno, esta inteligencia que inventa sistemas administrativos, siempre con, o sea, a nosotros nos propulsa el deseo de proliferar, de tener éxito en la vida, de ir para adelante, pero no como individuos, o sea, ahí está la omisión en las ciencias evolutivas, que pensamos mucho en términos del individuo, porque siempre hemos pensado primero en el individualismo, y en realidad es lo colectivo lo que más nos importa. Somos, bueno, no voy a desviar de tema, pero cuando la inteligencia ejerce su plenitud, o sea, su mejor, cuando nuestra inteligencia brilla, es porque realmente encontró algo que hace bien a más de una persona. Ahí es cuando nos entusiasmamos, que evidencia que en realidad lo que buscamos es mandar adelante la especie, el conjunto, el colectivo. Un inventor no hace un invento para guardarlo y esconderlo en el garage, o en el sótano para que no lo vea nadie. Eso le ocurre cuando se da cuenta que es algo que no tiene mucho sentido, o aún no lo encontró. En realidad lo que motiva al inventor es que va a poder ser utilizado por la humanidad, por todos. Ahí es cuando se entusiasma y quiere exhibir su invento. Entonces la inteligencia humana, ¿qué sucede? Está como en un paradigma. Es más capaz de lo que es capaz de manejar. O sea, es como que digamos, el ser humano, si podemos imaginarnos, esto va a distraer mucho, pero si podemos imaginarnos que somos un ser tipo alguna forma de simio, y al cual le evolucionó una gran inteligencia, y de repente se encuentra con esa inteligencia en las manos ese simio, en realidad va a, sí, a usarla para las cosas que quiere, para conseguir más bananas, para descansar más, para producir, quizás, o sea, seguramente para también avanzar su especie, y hacer cosas primero y fundamentalmente al nivel colectivo. Pero al no saber cómo manejarlo, está como condenada esa inteligencia a irse de las manos, a fallarle, y hacerle daño, o hacerle inútil, o a desviarse, a llevarlo por un camino equivocado. Este es el paradigma del ser humano. Se encuentra con una inteligencia en sus manos, a causa de la relación que tiene con el ser natural primitivo y la capacidad inteligente, que termina, como verifica la civilización, haciendo que todos sus inventos, y todas sus ciencias, y todas sus complicadas lógicas de razonamiento, terminan alejándose de la naturaleza, lastimando, matando a sus propios niños en guerras, contaminando el medio ambiente, envenenando sus propias comidas. O sea, todos nuestros, los frutos de nuestros inventos, tienden a fallar. Bueno, entonces, mi teorema, es que, el teorema que quiero explicar, no es mío, habla de Marx, y también otro, que no me acuerdo, siempre me olvido su nombre, de la época, que habían notado la gran desigualdad y la injusticia de los gobiernos. ¿Por qué sucede? El ser humano inventa un sistema administrativo, y seguramente todos han querido arrancar para hacer algo que comprenda la colectividad. Pero, en realidad, cuanto más complicado se pone el sistema, el invento, más se achica la ambición social del individuo. Entonces, más le da solo para pensar en sus inmediatos. O sea, si yo me, por ejemplo, invento una máquina para hacer lápices, hagamos de cuenta, y de repente pienso, primero esta máquina la voy a exhibir a todo el público, y todos se podrán hacer lápices, pero cuando empiezan a salir los lápices, resulta que les explota un poco de, de mina, y de polvo, que se les rompe, y se explota en la cara un montón de, de polvo de mina, y algo le puede ocurrir a estos lápices, y no salen todos bien. Algunos salen bien. Mi ambición, por compartirlo públicamente, se va a disminuir, y me voy a empezar a concentrar más en continuar a desarrollarlos con la gente que está más inmediata, que más me va a perdonar mis errores, que le gustaron de todas maneras, y me siguen comprando los lápices, se va a reducir, digamos, la utilidad de ese invento. Es como, digamos, este es como el destino al fracaso, que tiene todas las, tienen todas las ciencias, y todas, resulta que empezamos a dejar afuera de la ecuación, a un montón de grupos, y a un montón de gente, que luego, o sea, luego vienen las protestas, luego vienen, nos prometiste esto, y mirá, no están haciendo nada de lo que prometieron. Eso es más viejo, que, o sea, desde el principio de los tiempos, que apareció el rey, que va a traer abundancia y conquistas para todo, y resulta que después, bueno, ¿por qué? Porque, no le da la inteligencia del surmano realmente, a fácilmente poder crear un sistema administrativo, para cada idea que tenga satisfaga cada y todo ciudadano. Los sistemas tienen debilidades, fracasan, es la naturaleza de la inventiva y de la lógica humana. Entonces, Marx observa que el capitalismo falla, o sea, que el capitalismo crea oligarquía, crea gente que se acomoda cerca del poder, que está más cerca, o sea, crea los problemas que vemos que aún persisten. Entonces, propone nuevas ideas, que tienen que ver con distribuir el poder, y los beneficios de la civilización, básicamente. Entonces, se puede ver al socialismo, al marxismo, al comunismo, y a todas las políticas, y todas las ideologías, no ideologías, pero todas las filosofías civiles, y filosofías políticas, de pluralidad, de colectividad, de comunalidad, como un paso más avanzado, en la evolución inteligente, con respecto a gobernar. O sea, es como que el hombre se dio cuenta que algo funciona mal, y quiere dar un salto hacia algo que aleja la gobernación de la concentración sobre el individuo, sobre los pocos que tienen demasiado poder, y quiere distribuir y agrandar más los sistemas gobernativos. Por eso yo veo al comunismo, al comunismo socialismo, al marxismo, lo generalizo mucho, veo esa tendencia política como un paso evolutivo en la gobernación, y sí, es algo que es mejor que el capitalismo. Pero, ¿por qué está muy desafiado, y ha fracasado anteriormente? Son tentativos iniciales, son tentativos que, no obstante, tenemos los pies todavía arraigados en lo que es más cómodo, o sea, más cómodo es el patriarcado, lo feudal, la monarquía, el presidente rodeado de un congreso, o sea, esas son las cosas que tenemos, que nos, se acercan más al padre de familia, al jefe de una tribu, y lo que están proponiendo, lo que están proponiendo los sistemas plurales o socialistas, pluralistas, socialistas, de colectividad, de política colectiva, etc., es, de alguna manera, empezar a hacer cosas en círculos de gente, o sea, en vez de que uno o unos pocos decidan, por muchos que están alejados del poder, que se pueda extender y explayar o desparramar más, de alguna manera, y eso quiere decir crear grupos, y, de cierta manera, ya hay gestos de esto, por ejemplo, cuando crean las colectividades en los barrios, y se organizan autónomamente en gobiernos socialistas, me olvidé, ahora, el único problema que yo veo que encontramos, es que, hablamos mucho, de lo que es, o sea, como que tuviéramos una, fuese una, una energía que quiere tirar, una fuerza que quiere tirar, traigan más para los trabajadores, y, en realidad, creo que, entendiendo cuál es el problema, o sea, que se trata de la naturaleza humana, y de la poca capacidad que tenemos, a no querer, uy, no sé cómo se dice esto en castellano, traer todas las cosas para uno mismo, o sea, la avaricia, es decir, yo, la tentación a, porque, además, estos aspectos de fracaso, en la lógica política, la capacidad lógica, en la inteligencia política del ser humano, tienen también que ver con miedos e inseguridades, que son, que parten de lo primitivo, no es solamente el fracaso, de la, la lógica inteligente humana, también, en la parte primitiva, la parte primitiva, condiciona, a la gran capacidad de la lógica inteligente, a que, a que tenga miedo, a que no sepa, que esté insegura, ¿por qué? porque nosotros evolucionamos, en peligro, en sufrimiento, que nos corrían los tigres, que moríamos, de enfermedades, que, eh, básicamente, que nos, nos quería, cuando, o sea, tenemos, antes de que, desarrollásemos una inteligencia, significativa, eh, significante, teníamos, éramos una, una especie, que, el 90% de nuestra evolución, vivíamos en peligro, o sea, vivíamos en chozas, que podían ser atacadas, por animales, o, inclusive, estábamos siempre peleándonos, eh, atacándonos, en Europa, hasta, hasta hace, 200 años, eh, los pueblitos, se, se encerraban todos, y se, se encerraban todos, y creaban, botegas, y túneles, debajo, para, esconder, para protegerse, los asedios, porque estaban, los pueblitos, mirándose, uno entre, entre el otro, y estaban, no sabías cuándo, se iba a desatar una guerra, o sea, que, siempre sufrimos, es muy reciente, a pesar de que, ahora, transformamos la guerra, a gran escala, y al mismo tiempo, tenemos, grandes extensiones, donde no ocurre la guerra, y, por el otro lado, tenemos guerras, espantosamente, inmensas, eh, se, cambió la proporcionalidad, no es que, hayamos realmente, mejorado muchísimo, me estoy yendo del tema, lo que quiero decir, es que, la naturaleza, del ser humano, en combinación, con las limitaciones, de la inteligencia lógica, hace que no, logremos, fácilmente, crear un sistema, que funcione, para todos, y para distribuir, en igualdad, hacia todos, y eso, provoca, que, la gente, que tiene poder, como vemos ahora, poder, dinero, siempre ha sido, el dinero, es, la gente más, se podría hablar, solamente, del dinero, eh, no es una cuestión, de exigirle, porque, ¿a quién le estamos, exigiendo, que le den más, den más, a los, trabajadores, o a los pobres, a los que tienen el poder, y los que tienen poder, ya viven, con, el problema, de, no querer, largar, mucho, no querer, dar, mucho, no, no saber, cómo, igualarse, a los demás, por un problema, de la naturaleza humana, y de las, de su relación, y de las limitaciones, de la inteligencia lógica, en realidad, lo que tenemos que pedir, es que, no se beneficie, en tanto, y por eso, es tan difícil, porque lo que, en realidad, debemos, en el lugar, que donde debemos, empezar realmente, es decir, nosotros, estamos sufriendo, los pobres, los trabajadores, que se la pasan, como máquinas, y reciben salarios, y resulta, que no gozan, de esta, increíble, civilización moderna, que ustedes, los ricos, parecen, haber creado, solo para ustedes, queremos más, queremos más, denos más, denos más, ese pedir, nos convierte, o sea, no termina, no mata el ciclo, digamos, el ciclo, la cabeza, solamente se le puede cortar, a la, a la serpiente, o al dragón, yendo directamente, al poder, y diciendo, bueno, ustedes son los que estudiaron, los inteligentes, que estudian ese tema, se especificaron, en lo que es la gobernación, de las naciones, son seres humanos, así que empecemos, por el hecho, que ustedes, tienen que ser igual, a los demás, y eso es difícil, porque inclusive, cada vez que lo tratamos, se vuelven, se vuelven locos, nos quieren matar, quieren matar, o sea, mandan sus ejércitos, contra la población, cada vez que se les pide eso, las revoluciones, empezaron en realidad, por un, por un, un resentimiento, a la desigualdad, ahora lo que pasa, es que nos hemos convertido, creemos que estamos, somos más, astutos, más moderados, en pedir igualdad, pero, de cierta manera, es porque, nos, nos convencieron, con el verso, o sea, ya no pedimos más, por igualdad, no, 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 no nos quejamos más, por la injusticia, de que se llevan demasiado, lo hacemos todavía, en Italia, cada tanto salta uno, porque resulta que los, los políticos, tienen, jubilación, para toda la familia, por vida, y bueno, pero, el, el argumento del socialismo, según, lo, lo, lo recibe Marx, y los pensadores de esa época, en realidad, está basado, en que, se comprende, cuál es el problema, de la naturaleza humana, del razonamiento humano, por lo tanto, debe partir, de algo, completamente nuevo, que dice, empecemos, porque ustedes, sean iguales, al, al resto de la población, porque ese es el problema, que tenemos los seres humanos, o sea, que ustedes, que están en la gobernación, atentos, deben, ellos mismos, lo tendrán que decir, porque, el sistema de gobierno, es, debería ser uno, que comprende, el paradigma, y la condición realista, de la naturaleza humana, ante su poder, y ante su inteligencia, y qué le pasa, al ser humano, cuando tiene poder, dinero, gobierno, las manos, esa, tendría que ser, la primera preocupación, entonces, su primer deber, es que, nada de las cosas, que hace, resulte, en que se cree, una clase, que, resulta, o sea, el hecho, que aparezcan clases, más adineradas, con más poder, debería ser visto, como un síntoma, de, de error, en el sistema, que dice, que el sistema, no está funcionando, si la red, gobernamental, de distribución, de administración, no iguala, a todos, no está funcionando, porque, no, está lejos, de lo que hace, la naturaleza, que es mantener, a la especie, junta, al rebaño, junto, al bosque, junto, está haciendo, algo, jerárquico, como siempre, han sido, los gobiernos, entonces, pedir, que, que nos den, un poquito más, a los pobres, a los trabajadores, es como, es también, darle la tarjeta, para que, digan, bueno, para que me dejen, de hinchar, entiendan, un poco más, y bueno, nos calmamos, un rato, y después, vuelve a tirar, el síndrome humano, desde la jerarquía, hacia el poder, y hacia la, la autoridad, y volvemos, volvemos a caer, y este ciclo, no mejora, nunca, solamente, mejoró, cuando, hubo grandes revoluciones, que aplastaron, el poder, y empezamos de vuelta, empezaron todos, supuestamente, no sé si fue tan así, pero, digamos, que se acercó, a la revolución francesa, que sacaron a la cabeza, a todos los, los aristócratas, a los oligarcas, y bueno, los que quedaron, más o menos, empezó, más o menos, parejo, bueno, sin, sin, fuerza violenta, hay que demostrar, intelectualmente, el paradigma, en que se encuentra, el ser humano, nuestra realidad, nuestras limitaciones, las limitaciones, que ejerce, sobre, nuestra capacidad, de inteligencia lógica, nuestra naturaleza, la naturaleza humana, con sus, con sus egoísmos, con sus inseguridades, y que, porque si vos, uno observa, la gente de poder, en el capitalismo, si vos mirás, cómo, cómo se comporta, hay todo, y mirás a la persona, no como lo que estamos acostumbrados, a identificar, como, como personaje, sino como un ser humano, igual, a uno mismo, ves una persona, que tiene, esconde un miedo, a perder, los ricos, lo que más, menos quieren, o sea, no es que, no demuestran el temor, lo que demuestra, es lo que menos quieren hacer, y lo que menos quieren hacer, es perder, que sea menos, porque, no quieren tener menos poder, no quieren tener menos dinero, porque el ser humano, básicamente, como digo, parte de una situación, a pesar de que empieza, empezamos todos siendo amor, proliferación, crecimiento, irradiamos, nos encontramos, nos encontramos con la tierra, que enseguida, nos empieza a formar, con nuestras inseguridades, y temores, y sospechas, y todo lo que sea, defensividad, libertad, entonces, esa parte, está siempre, en la naturaleza, del ser humano, y cuando recibe, poder y dinero, es como un alivio, es como, bueno, ahora sí, no tengo por qué preocuparme, no sé si alguna vez, te ha pasado, de ser pobre, y tener de repente, mucho dinero, agarra, con una sensación, que, como que sos un bote, que estabas, lleno de agua, no hundiéndote, pero tratando de navegar, y de repente, saltaste arriba del agua, y te parece que sos invencible, porque ahora, ¿por qué te viene esa sensación, de invencibilidad? Porque el poder, y el dinero, causa, una sensación, de que, te podés escapar, del paradigma, del ser humano, que vive, en el sufrimiento, de la tierra, y los miedos, las inseguridades, que provee, como un salvavidas, que vos decís, ah, con esto no voy a sufrir más, puedo escaparme, de esta condición, y, por lo tanto, cuando amenazamos, a quitarle eso, a la persona, te pones, muy defensivo, muy violento, y mentís, engañás, con tal de no perder, eso que tenés, entonces, luchando, y tironeando, nunca, nunca vamos a lograr, un cambio, una transformación, en las formas, en las formas gubernativas, de la tierra, porque, la naturaleza del ser humano, siempre está con nosotros, entonces, tenemos que entender, lo que le ocurre, a la naturaleza del ser humano, con el poder, y el dinero, y la fuerza armada, en las manos, en sus manos, miremos a Estados Unidos, no más, bueno, siempre fue un país guerrero, pero, se podría decir, que en los 60, hubo un momento, en que parecía, que realmente iba, era la nación buena, con Kennedy, y que se yo, hagamos de cuenta, que las otras guerras, no estaban sucediendo, y, nunca nos hubiésemos imaginado, lo que está, lo que está pasando ahora, operaciones secretas, totalmente, descaradamente abiertas, mintiéndole al público, a través de la televisión, ya no le importa, que ni siquiera, que vean, sus intenciones, por debajo, es como que, no podemos, realmente, cambiar la naturaleza, del ser humano, entonces, para traer algo mejor, que el capitalismo, tenemos que proponer, un humanismo, que comprende, la naturaleza, del ser humano, y lo que le ocurre, cuando tiene poder, administrativo, fuerza militar, autoridad, gubernamental, etc., en sus manos, qué es lo que nos ocurre, qué es lo que le ocurriría a cualquiera, y empezar, de atender, nuestra condición de ser humano, con, todos los sistemas, de inteligencia, de ciencias, administrativas, y distributivas, etc., en nuestras manos, bueno, nada más, ese es mi comentario, gracias.